Luto y dolor dejó la muerte de cuatro personas en diferentes puntos de Zacatecoluca. Según familiares de las víctimas, tres sujetos, aparentando ser policías y con armas de fuego, llegaron a las viviendas de Moisés Osvaldo Villacorta, de 22 años, y de José Martín Ayala López de 21 para matarlos. Los hechos se registraron en el cantón Ánimas, arriba de Zacatecoluca. Las autoridades desconocen el móvil del crimen o si eran miembros de pandillas. En el cantón San Francisco, los reyes siempre de Zacatecoluca, fue asesinada Cris Alicet Orellana, de 25 años, y José Wilber Magaña, de 25. La mujer trabajaba como comerciante en el mercado de Zacatecoluca y su compañero de vida realizaba oficios varios en la zona donde fue cometido el crimen. También la policía reportó la muerte de dos pandilleros en Morazán y el decomiso de un fusil AK-47 y una pistola. Y en Aguachapán, otro pandillero muerto al enfrentarse con miembros de la ST. Noticiero Sucesos, es gracias a... En Centro Médico Usuluteco, sabemos que su salud es lo más importante. Por eso, ponemos a sus órdenes nuestras amplias y cómodas instalaciones, con tecnología de primer nivel. Contamos con médicos especialistas en las áreas de ortopedia, urología, cirugía general, cirugía laparoscópica, pediatría, medicina interna, laboratorio clínico, ultrasonografía y más. Le atendemos las 24 horas del día, con servicio de ambulancia para nuestros pacientes. Estamos ubicados en el corazón de Usulután, Centro Médico Usuluteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos.